Las elecciones del 7 de febrero son fundamentales para desterrar de una vez por todas un modelo de gobierno fracasado, denominado socialismo del siglo XXI, que lo único que ha conseguido es empobrecer cada vez más a la familia ecuatoriana. Hoy estamos llamados a hacer un voto serio, un voto histórico, un voto por todos aquellos que esperan de nosotros nada menos que una decisión responsable, un voto por todos aquellos que quieren oportunidades, por todos aquellos que quieren prosperar, un voto por el Ecuador. Voy a votar sí, para que no haya más minería en zonas protegidas, pero seguiré luchando para que en nuestra selva y en otras áreas también sean libres de minería. En la pregunta 6 vamos a votar sí, para derogar la ley de plusvalía, para proteger el patrimonio de los ecuatorianos, para recuperar el empleo y la economía del país. En la pregunta 7 vamos a votar sí, porque en 2014 recogimos más de 750 mil firmas para que se nos consultara por la explotación del Yasuní. Y ahora, a partir del 5 de febrero, vamos a continuar con nuestra lucha hasta salvar de la explotación petrolera el lugar más biodiverso del planeta. Decimos sí, para enterrar la dictadura correísta. Sí, para recuperar la debilidad de nuestras instituciones. Presidente, nuestro sí pone en sus manos una obligación moral e histórica. No es un cheque, es una deuda con los ecuatorianos. Tenga la certeza de nuestra decisión para vigilar y garantizar el cambio. El rechazo al pasado exige decir sí al futuro. Vota sí. El 4 de febrero, usted se va a votar en la consulta popular. La consulta es una conquista ciudadana. Es lo que salimos de exigir en las calles para impedir la revolución y destruirla. Y antes de eso, frente a la lluvia, se arrepentió, pero él continuó. Por lo tanto, la consulta es nuestra. Y vamos a defender su origen y su propósito. Recuperar la democracia. En la pregunta 1, yo voy a votar sí, para impedir que los que nos robaron regresen a robar. Y para que tengan que devolver todo lo robado. En la pregunta 2, voy a votar sí, para que nunca más un presidente vuelva a creerse reír. Y en la pregunta 3, la pregunta 3 es la más importante de la consulta popular. Y es la única que da un poder excepcional en la ciudad de Morena. El poder nombrar a los miembros del Consejo de Participación Transitorio, quienes podrán reemplazar a las autoridades de control designadas por el anterior régimen. A través de ese poder, Correa secuestró todas las funciones del Estado, para garantizar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia nacional. Por eso, porque sabemos que nada puede ser peor que lo que ya tenemos hoy, vamos a votar que sí. Y con la misma convicción, vamos a demandar que en el Consejo de Participación Transitorio no se designe a personas que avergüencen. Vamos a vigilar que esta gran responsabilidad está en manos de gente digna y honesta, como somos la mayoría de los ecuatorianos. No habrá cabida para infiltrados que han sido cómplices y encubridores de pederastas. Que han estado detrás de la persecución cobarde a estudiantes y a activistas sociales. De la mordaza a la prensa. De la mayor corrupción de la historia. Estemos claros, si hemos impulsado este cambio, es para lograr un cambio real. En la pregunta 4 vamos a votar sí, para que no prescriban los delitos sexuales contra los menores. Nos insultaron. Quienes se oponen a la consulta son los narco-delincuentes. Nos chantajearon. Los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Nos amedrentaron y nosotros decidimos debatir. ¿Saben por qué? Porque somos mejores que ellos. Y porque tenemos el arma más potente para responder a cada una de sus provocaciones. La verdad, nada más que la verdad. Mi nombre es Augusto Verduga. Y el próximo 9 de enero acudiré al llamado de Fabricio Vela para debatir con la asesora jurídica de la presidencia, Karen Sischen, sobre la mal llamada consulta ciudadana. Demostraré con argumentos que la iniciativa de Lazo es una trampa. Es una trampa, es una trampa. Que la única opción es decirle no, 8 veces no, al mitómano de Carondelet. No iré solo. Nunca he estado solo. Acudiré con el respaldo de la gente decente. La mayoría. Al debate. Vamos todos. Que nos explique un poco qué es el Warmi Pichincha. Porque el otro día conocí uno, pero quiero saber qué integra esto. ¿Qué es el Warmi Pichincha? Bueno, Warmi es mujer en quichua. Así que en esta provincia intercultural escogimos este nombre muy emblemático. Warmi Pichincha es un programa que implementamos para combatir la violencia contra las mujeres. Nos siguen preocupando los números, las cifras. Es inaudito como se cerró el año anterior. Más de 272 muertes en nuestro país. Esto no puede pasar. No nos podemos acostumbrar a vivir así. Y nosotros decidimos implementar un servicio que tiene psicólogos, trabajadores sociales y tiene abogados que de manera gratuita asisten a las mujeres que han sufrido violencia. Tú ves que ahora tiene una composición más integral. Sí. Y eso también lo he aprendido durante estos años de convivir con las mujeres, de hacer mi ejercicio profesional. Antes creíamos que todos los temas de violencia se resolvían desde lo jurídico, desde las abogadas, desde los abogados. Y cuando tú estás con las mujeres, con las mujeres en el día a día, con esa mujer que no tiene trabajo y que sufre agresión y que su subsistencia y la de sus hijos depende del agresor, no te va a decir, vea, señorita, vengo, ¿qué hago para separarme, para divorciarme? No, no. Es muy difícil salir del círculo de la violencia. Es muy complicado. Hay muchas... Este podría ser tranquilamente una administración zonal y en cada administración zonal tendremos eso. Servicios de desarrollo infantil integral, programas de arte y deporte para jóvenes, centros culturales que son las casas solos repotenciados, programas de salud, programas para adultos mayores. Le vamos a copiar, porque yo quiero que también le demos un aplauso a la prefectura, con el guardia y pichinca, vamos a copiar el guardia y pichinca. Las juntas de protección de derechos, que si podemos ampliar, las vamos a copiar. Las casas de acogida, que no las vamos a administrar nosotros, pero que queremos que haremos una unión con las organizaciones no gubernamentales que están manteniendo casas de acogida para que las puedan hacer y programas de prevención para el consumo de drogas. La fuerza de la vida está en Quito, la ciudad que elegimos todos los días, porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida, nada nos puede pasar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es la hora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. ¿Cómo puede ser que seamos la última rueda del coche? Fíjese, qué analogía más precisa para el tema de movilidad. La última rueda del coche es materia de movilidad. Ustedes salen a otro país y apagan con tarjeta. No estoy hablando de países europeos, aquí en América Latina. Ya se integran entre un sistema y otro. Van del metro a trolea, en el movilidad, se pasan a las bicicletas. Y en cambio aquí, perdiéndose de ciertas bicicletas, arrumadas y oxidadas por la simple, por la desidia principal de los quiteños. Compañeros y compañeras, hoy terminando y les digo que es que lo que voy a hacer. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias por ver el video.